Música y y y y y y y Salió una gotita. Una gotita. Una gotita. Dame una demostración práctica. Una demostración práctica. Acá. ¿Pero estás acá? 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 Lo que pasa es que es duro. ¿No ves? No es tan fácil. Hay que tener fuerza, ¿viste? Hay que tener fuerza, ¿no? Hay que tener fuerza, ¿no? Por eso no es fácil. No es fácil. Ay, horrible. Es que la haga primero mi hermano, el fuego y yo. A ver, piensa. Pásito. 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 Tranquilo, te asustan a la vaca. Mirala. Ya la asustaron. Ya la asustaron. Así arriba, ¿no? Que se llene la teta. Que se llene la teta. Que se llene la teta. Qué cochilina. No le da la fuerza, hermano. Bueno, no le da la fuerza. Porque es duro. No es fácil. No es fácil. No, de ahí no va más para arriba. Para el chico. Vamos a hacer así también. Ah. Me parece que nos morimos de hambre con estos dos ordeñadores. No, es fácil porque es duro. Es duro. Al fumerito. Vas a asustar la vaca, venía. Al fumerito. Vas a asustar la vaca, venía. Ahora hay Vicente, dale. No hay Vicente. No hay Vicente. Es un océano, amigo. Que se llene la vaca, venía. Claro, que el pacote hace. Muy bien, seguro. Qué parecita. No hay Vicente. Lo que se llene la vaca, con el pacote es tu fin. Es un pacote. Es un pacote. ¿Encubre? Sí. No es fácil, algo seguro, no es fácil. Siempre lo he visto con máquinas binosas, Manuel. ¿La cebilla es fácil? A las gallinas de acá no les gusta estar arriba de los gallineros porque les gusta más trepar en los árboles. Con todos estos huevos que agarramos vamos a llevárselos a la cocinera para que los tenga y haga algo. Ahora vamos a agarrar los huevos de algo muy importante. Una. Otro. ¿Qué? ¿Gracias? ¿Otro más? ¿Tres otro? Esos son los huevitos. Temos unos. Mamá, tomá. ¿Hay alguno? Es que no. Es muy gordito. ¿Vale? 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 Es un cajón lleno de huevos. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Si no, se va a poner muy feliz. ¿Vale? Dejamos otra cosita. ¿Acá hay alguno? ¿Anda bien? ¿Dónde? No está. No está. No llega nada. Llego, llego. No. ¿Qué veo? Ahora estoy cabalgando. Puedo hacerlo largo o cortito, pero ahora estoy haciendo cortito porque voy a... ¿Cómo se decía? ¿A bordeñar? A bordeñar las ovejas. Las ovejas. No, pero para nosotros. Estamos ahora en donde hay que montar unas calgatas. Las calgatas pueden ser largas, cortas. La que hice es muy larguísima. Es muy bueno. Ahora ya ganamos. Ahora estamos en la atracción de los caballos. Y les voy a contar entonces qué estuvimos. Por el bosque indígena. Que había un montón de opus y todo eso. Por la entrada. Por la laguna. ¿Qué le hay de lado? Puede ser largo o corto. Y ahora les voy a dar una demostración. Estamos en el casco de la estancia que fue creada por los españoles. Ahí vemos las paredes originarias. Ya. Estas son las originales. Curiacidad. ¿Sabían que en Aguas Dulces el barco Gainford está estancado ahí? Y ahora les voy a mostrar un objeto que estaba en el barco Gainford. Dale. Siganme. Venganme. Bueno. Acá tenemos el delito. Esta es la cocina de Greenford. Esto. Y acá dice. Tondel. 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 Y acá dice. Yoqueguna. Yoquegabu. Que significa Copenaguen. La Copenaguen es la capital del Dinamarca. Entonces, este barro, esto seguro que se construyó en Copulagén. Dato curioso, que seguro que no sabían. Estas barandas sirven para que estas cosas, las cacerolas, no se caigan y se rompan, se rompan todo. Y también para evitar las timaduras, porque recuerden que esto está rompado. ¿Por qué este lugar es tan importante? Porque tenemos dos lugares muy importantes para la naturaleza. Es la Laguna Castillo, que tiene más de 8000 hectáreas de agua. Y también el Bosque de Ombúes, originario desde la llegada de los españoles. Este es un bosque lácteo. ¿Qué significa? Que estaba desde antes de que llegaban los españoles. Por esto que hablamos, es por ese lugar tan conocido por su flora y su fauna. Todo lo de este lugar es casero. La leche se exprime de las vacas. Los huevos se agarran de las gallinas. Todo es nada más, todo es natural, es lo posible. Capaz que hay una gran cosita. Pero todo es lo posible, es natural. Estamos ahora caminando hacia el gallino. Ahí vemos toda la gallina, que son muchas, bastante... Algunas están llorando. Es que raro que es de tarde, y están ya, que están a la hora. ¡Co, por, por! Estamos con una simbiosidad muy loca. Como ya sabemos, la laguna es bastante grande Tiene muchas hectáreas Esta laguna Y tiene muchas piedras Como ya dijimos, que se utilizan para construir el casco De la caja No pueden estar así Gracias por ver el video